Y pasando a otra información, nos vamos al orden judicial. Sabe usted que en el caso penal conocido como traficantes de influencias, se rechazó la petición del exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, para poder ampliarle el tema de la libertad condicional a efecto de que pueda desplazarse a otros lugares del país fuera de la capital. ¿Quiere más información? Con mucho gusto, aquí lo tienen a la medida en este instante. En esta carpeta judicial, según una investigación del Ministerio Público, se estableció la existencia de una organización criminal que operó a lo interno de la superintendencia de administración tributaria SAT, la cual se dedicó al cobro de comisiones ilegales por aproximadamente 10 años. El trámite de la devolución de los créditos fiscales a ciertas empresas. En este caso, fue procesado el exjefe de SAT, Carlos Muñoz, a quien se le otorgó una medida sustitutiva. Este 17 de agosto, pidió autorización de juez para viajar a un municipio de Escuintla para prestar una asesoría fiscal. La juzgadora Claudia Domínguez rechazó la petición. El abogado defensor de Muñoz no presentó algunos documentos para acreditar a qué se dedica la empresa que busca los servicios profesionales de su patrocinado. De novedarle a usted el derecho de poder realizar un trabajo útil y productivo para generar ingresos económicos tanto para usted como para su núcleo familiar y llevar el sustento diario. En ese sentido, esta judicatura resuelve que previamente a que usted pueda desempeñar esa labor, debe completar la documentación su abogado. Si la completa debidamente, yo voy a firmar el oficio y lo voy a autorizar. La jueza agregó que no le negará a Carlos Muñoz la oportunidad de trabajar y generar un ingreso económico a su familia, pero debe presentar cierta documentación para obtener el permiso de la judicatura. La satisfacción que va a implicar una satisfacción personal igualmente es parte de la terapia ocupacional a fin de que usted vaya superando y vaya reduciendo la ansiedad y la depresión que le causó todo el tiempo que estuvo usted guardando prisión. Eso lo comprendo. Pero a mí como juez me tiene que acreditar debidamente con la documentación adecuada las razones por las cuales usted quiere trasladarse al interior del país. En este caso llamado traficante de influencias, está pendiente discutir si los procesados podrían enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia de mayor riesgo.